Mariana Echeverría es el tema porque desde su salida tanto usuarios como medios de comunicación han comenzado a revivir las polémicas que surgieron durante su estancia en el reality show siendo una de las más comentadas el conflicto con Brigitte Bozzo y todo a raíz de un mango El conflicto comenzó durante una fiesta dentro de esta casa cuando Brigitte Bozzo quien celebraba su cumpleaños decidió tomar un mango una de sus frutas favoritas para disfrutarlo durante la celebración pero Mariana Echeverría intervino pidiéndole a Brigitte que devolviera el mango con la intención de racionarlo y dividirlo entre todos los participantes para el desayuno del día siguiente a pesar de que otros miembros de la casa como Sabine Musier y Adrián Marcelo trataron de persuadir a Mariana de que no era necesario quitarle el mango a Brigitte argumentando de que pues no iba a pasar nada si ella lo comía Mariana insistió en que su decisión era tajante finalmente le quitó la fruta a Brigitte y este momento rápidamente se convirtió en material para memes en redes sociales donde Mariana fue apodada Lady Mango la situación no terminó ahí, después de la fiesta Gala, Karim y Brigitte decidieron salir a buscar el mango y lo recuperar lo que molestó a Mariana, en respuesta la conductora se retiró al cuarto tierra visiblemente enojada y cerró la puerta de manera brusca al día siguiente durante el desayuno el conflicto se reavivó cuando Mariana nuevamente tuvo un desacuerdo relacionado con la comida esta vez no le dio mango ni a Gala ni a Brigitte diciendo que ellas ya habían comido mango la noche anterior en una reciente transmisión en vivo Mariana Echeverría fue entrevistada y le preguntaron sobre su eliminación y obviamente como era de esperarse también le preguntaron qué onda con el mango según la conductora su decisión de limitar las porciones de comida para Brigitte no fue motivada por un deseo de ser injusta o ser arbitraria sino por su preocupación por la distribución equitativa de los alimentos dentro de la casa Mariana explicó que uno de los motivos detrás de esta forma de actuar fue observar que Brigitte tenía el hábito de compartir su comida con Gala lo que según ella podría afectar la cantidad de comida disponible para todos los demás participantes en sus propias palabras Mariana dijo oigan lo pueden ver en el 24-7 es algo que yo no voy a mentir Brigitte te vas a comer tu hot cake o me das según Mariana esto es lo que decía a Gala y Brigitte se quedaba con medio hot cake de lo que le daba a Gala con esta supuesta declaración Mariana trató de justificar su decisión de restringir el acceso de Brigitte a la comida argumentando que lo hacía para garantizar que todos los participantes tuvieran raciones suficientes Mariana también señaló que el reparto de comida en la casa se manejaba de manera que todos recibieran porciones iguales pero en casos particulares como el de Brigitte se hacían ajustes para asegurar una distribución más equitativa finalmente Mariana aclaró que el ajuste en las posiciones no se limitaba solamente a Brigitte sino que aplicaba para todos para equilibrar las relaciones entre todos los participantes pero a pesar de que estas palabras intentaron dar una explicación razonable pues muchos seguidores de Realty continúan criticando que esta actitud fue demasiado exagerada considerando que fue innecesariamente estricta y que provocó tensiones muy muy sobradas en la casa pero bueno, tu que opinas, crees que estuvo bien lo de racionar las comidas que ella ha tomado esta iniciativa o tal vez si se pasó un poquitito de lanza con Brigitte pero en los comentarios, en todas partes, ponte excel